Me llamo Victoria, soy la hermana Victoria. Mucho gusto, Yoni. Bienvenido a Israel. En español, por favor. Vicky tiene doble personalidad. De pura casualidad, ¿ustedes van a Tel Aviv? Yo vine para trabajar aquí y para mandarle dinero a mi hijo. Yo le mando dinero a nuestro hijo. Y te sobra después de apostar. Ahora tiene un doble problema. Yo viajé con una monja mexicana y es una copia de usted. Sí, mi hermana gemela. Y un doble romance. Estoy totalmente enamorada. Y con el mismo hombre. No hay chavis, hay viz. ¡Más el top! Angélica Vale. Las monjas no podemos tener hijos. Y Angélica María. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿No tuviste problemas? Con Ángel Bonani. Usted es monja y yo soy radino. ¡Qué pecado! ¿Otra vez? Salsa en Tel Aviv. Domingo 31 de julio. 9 PM México, 11 Argentina. Por Cine Latino.